Oye amiga, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De Merle Uribe y las declaraciones que da. Tenemos esta entrevista que te da, que además es extensísima, dura 11 minutos, más o menos. Me gustaría que lo viéramos tantito en off y la parte de la... ¡Estoy maravilloso! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Me encanta tu cabeza! ¿De dónde estás? ¡Hola, mi amaburro! ¡Mucho gusto! ¿No hay manera? Aquí está, tenemos a una Merle Uribe que... O sea, en silencio, ¿la quieres ver? Si quieres, en silencio y voy como narrando algunas cosas porque ayer me puse a hacer mis anotaciones... Ok. Mis anotaciones sobre el tema Merle Uribe. Ahora, vemos a una mujer cuando le pregunta a Gustavo, ¿cómo estás Merle? Merle dice, bien con una mueca. Sí, es verdad. Lo cual habla que no está tan bien. Ahora, gran parte de la entrevista muestra tensión en la mandíbula, tensión a nivel cuello y poco movimiento. ¿Qué significa eso? Que está dudosa de lo que está diciendo. Ok. Es una... ¿Se acuerdan de la disculpa de Joseph Stop? Que decíamos de impotencia. Ajá. Porque no se mueve, digo, sabemos que está leyendo, aquí no está leyendo. Sin embargo, cuando Merle Uribe se suele... Ahora, yo quiero preguntar otra cosa. Corresponde... Se supone que está en un duelo porque murió un hombre al que ella, en la entrevista dice, dos veces que amó muchísimo. Correcto. ¿Corresponde la ropa a un duelo típico? Yo entiendo que cada quien vive diferentes los duelos, pero yo quiero preguntarles a ustedes si esto corresponde a un duelo típico y a una persona que realmente se está conmocionando con el dolor de un hombre al camo. No, pues viene con vestido estraples, ¿no? Trae un vestido estraples. A toda la entrevista, Jessica Hill estaba con la boca tapada, hasta le mandé una captura de pantalla de ella, porque hay un pedazo que está así... ¿De quién Merle o Jessica? No, Jessica se tapa la boca como diciendo, no puede ser que esta señora esté diciendo estas cosas. Pero a esta le pregunté, oye, ¿no te gustó lo que estabas diciendo? Porque traía la boca tapada. Y yo creo que tiene que ver... Y los comentarios de la gente son esos. De molestia. Si queremos ver a Jessica bailar. Si queremos ver a Jessica bailar. Es más, ya están poniendo dinero, fíjate. 4.99. Póngale más para... Para la mirada. Sí, para la mirada. La mirada en gran parte es de agobio. Ella es una mujer de ojos expresivos, porque además me puse a ver videos de ella antes. Y ahora, uno. Ahora, ¿qué otra cosa me parece interesante decir? Casi no hay parpadeo, pero la pupila está dilatada, lo cual nos habla de excitación. Excitación. Hay poco parpadeo, pero hay excitación. Esto quiere decir que le está generando mucho placer contarnos estas historias. Verídicas o no, pero le está generando placer. Lo está gozando. Y se suelta como hilo de media. O sea, es como, lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir. O con Gordon Tobogán. Claro. Ahora, ella dice, no lo siente mucho. Cuando dice que lo siente mucho, hace la cabeza con un ligerísimo movimiento negándolo. Si yo siento mucho algo, Gustavo, mi cabeza tendría que sentir. No tendría que negarlo. Ahora, por ejemplo. O sea, no lo siente. No, no lo siente. Ok. Ahora, ella cuando dice, ahora, yo una vez dije aquí que no. A ver, cámara aquí, Marifel, por favor. Que no creamos que, por ejemplo, cuando alguien está viéndose a la izquierda o a la derecha, es el mejor indicador de mentira o de recordar. Eso es una teoría que ya quedó descartada y que tiene que ver con la programación neurolingüística. Sin embargo, en el caso de Merle Uribe, específicamente en el caso de Merle Uribe, al ver otros videos donde se podía comprobar cuando era un recuerdo y cuando está creando algo, vemos que cuando ella dice la verdad, la mirada se va hacia la izquierda. Y cuando están creando un recuerdo, se va hacia la derecha. O sea, cuando habla de los cuatro millones, que dice que de pesos, que ella dice que no alcanza. No, de dólares, de dólares. Pero me dice, de pesos no, porque de pesos no me alcanza ni para un café. Ah, ok. A ver. Lo cual habla que no tiene noción del dinero. No, no, es que compra cafés muy caros. ¿De dónde compras un café? ¿Cuatro millones? Ni siquiera en el grafo café. No, hombre, ya brinco, si era yo. En Campeche 228. De ocho colonia con nombre y brinco, si era yo, pero no, no. No, nuestro café es muy rico, pero no hay manera. Económico. Pues sí, de muy, o sea, de verdad que se hace un, no me voy a desviar, pero se hace un gran esfuerzo por mantener los precios porque todo está cañón. Sí, está bien caro todo. Y ella dice que cuatro millones no le alcanza para nada. Ajá. Ahora, también aquí es donde considero que hay indicios de mentira. No le consta que le haya dado cuatro millones de dólares. La mirada se va totalmente hacia el otro lado, el cuerpo se pone tenso de la mitad para abajo. ¿Tenemos ese fragmentito? Ah, a ver, tenemos ese fragmento, Omar, y mientras tanto yo les digo que Griselda habló que nos hace favor de donarnos diez dolaritos, gracias, Gris, y dice Feliz Navidad para todos y Benito Bodoque. Este Benito está acumulando riquezas, ¿eh? Ay, es que es de la buena suerte. Está acumula y acumula el buen Benito Bodoque. Alejandro Marín, que te quiere ver bailar, Jessica. Ahora, cuando dice que nunca le dio dinero a Vicente Fernández, el movimiento es congruente. Le dio mucho trabajo, no mucho dinero. Ok, sí, porque le pagaba bien y la contrataba, podría contratar a quien sea Vicente, ¿no? Sí, podría, y parece que eso sí lo pagaba bien. Ahora, este mensaje a Merle Uribe le genera placer darlo. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, ni un juicio moral, ni estoy diciendo que estoy en favor, ni en contra. Estamos hablando de lo que refleja su lenguaje corporal. Ok, ¿lo tienes, Omarcito? ¿Tienes esa...? Tortillita Pascualita, ya se va a dormir, qué amable. Sí, vive en Holanda, Tortillita. ¿Vive en Holanda? ¡Ay, es cierto! Pero esa sí la podemos poner con sonido. A ver, si lo está viendo, póntelo. Pero, vean la cara de Jess, vean cómo se está, está evaluando lo que está diciendo Jessica Hill. Súbel, súbel. Cómo se está tocando la mandíbula. Así como, no puedo creer que esta señora esté diciendo estas cosas. Yo no escucho todavía nada, Merle Uribe. A ver, Omar, pónmelo, por favor. Pónme el sonido, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi va a poner, Omar, el sonido para que escuchemos a doña Merle. Oye, ¿y dónde pasa Navidad y Año Nuevo, amiga? Muchas gracias, madre. ¿Dónde vas a pasar Navidad y Año Nuevo? La Navidad con mi mamá y el Año Nuevo con mi papá. Ah, ¿están separados sus papás? Desde que yo tengo ocho años. Podemos saber que en un momento dado podría recuperarse a saber que ya se fue. Yo en los primeros días sí me sentí muy mal. Pero bueno, también pienso que ya descansó, porque no creo que haya sido bueno tanto tiempo. La persona está pasando mal, pero bueno, ahí está el mundo del tiempo pasado. Aún no sabe si la persona está sufriendo. ¿Notas cómo los ojos son muy expresivos? Sí, claro. Y ve cómo la mirada, cuando recuerda, se va hacia acá y cuando está creando un recuerdo, va hacia la derecha. Veamos, véanlo por favor, porque cuando habla de estos cuatro millones, la mirada se va hacia la derecha. Simplemente alguien podrá ocupar ese lugar. Totalmente. Oye, ¿y eso ya regresaste a México a vivir porque tenías miedo? No, 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 yo sigo y ya estaba gordo y todo, ¿no? Pero en aquellos años, Roberto, estaba jugando en los Tigres. Y era... Es más adelante, es más adelante. ¿Papá, te invitarás a cenar? Ah, perfecto. Yo no sé si todas ganaban. Cuando dice que Cuquita es una santa... A ver, dale más adelante, por favor. Cuando dice que Cuquita es una santa, es sorprendente la velocidad con la que lo dice. Ahorita descubrimos. ¿Eso qué significa? Ya lo quería decir, pero rapidísimo, nomás como de refilón, como de... Cuquita es una santa. Entonces, pues mira, qué bueno que... No, o sea... Sente... Como para... Sabía que tenía que suavizar el discurso, no, no, no entiendo la razón para qué decir... Cuquita es una santa. Y miren que yo hablo rápido. A ver, ok, Cuquita es una santa, pero tú te estuviste acostumbrado si tenías con su marido. A ver, había un comentario que me llamó mucho la atención, y me atrevo a retomarlo dentro de los que ponían aquí. Y este comentario decía, decía que cómo es posible que si cree que Cuquita es una santa, ya no está ofendiendo a Vicente Fernández. Vicente Fernández, Dios lo tenga en su gloria. Está ofendiendo a Cuquita. Claro, ¿por qué? Porque ha de ser incomodísimo que en tu luto esté hablando la amante. Ha de ser un dolor muy grande, aunado al dolor que ya tienes. Sí, y aparte, a mí me lo dije desde el día uno, me parece fuera de lugar los comentarios de Merle, ¿no? Yo también creo que ya son fuera de lugar. Y a ver si podemos sacar ese pedacito donde dice, porque a mí me parece que es la parte toral del discurso, ¿no? ¿Qué dice? Ahora, cuando tú le preguntas, ¿no sentías gacho de que Vicente Fernández? Ella lo neaba con la cabeza. Ella no se sentía, ella no sentía gacho. Ella no tenía culpabilidad. No tiene sentimientos de culpa. Al contrario, el hecho de que hable tanto también la hace caer en contradicciones. Empieza diciendo que no se siente, que se siente mal y dice que no con la que no se, que no se siente mal. Pero después dice que hay días que se sintió mal. Ni siquiera ella misma creo que no logra captar estos, aterrizar estas emociones. Entonces, probablemente el día de ayer ya se sentía bien, pero días anteriores la pasó mal. ¡Guau! Y sigue en el discurso de que se la pasó mal y que la pasó mal y que la pasó mal. Ahora, cuando habla del tal Roberto, parece que está mintiendo, ¿eh? Cuando dice, estaba guapísimo, yo fui a la cena con Roberto y me... Roberto, no sé uno que es narrador de fútbol ahora que jugaba en Los Tigres, que era muy guapo según esto. Rópez Gómez Junco, ¿no? Sí. A ver, busquen una imagen de don Roberto Gómez Junco. Pues ahí, ahí es otro recuerdo creado. Otra parte donde miente con todos los dientes, de acuerdo al eje corporal, perdón, o sea, no puedo garantizar que sea mentira, pero debo muchas poslas de que así sea. Cuando dice, la verdad es que Vicente venía en mis piernas llorando y lo niega con la cabeza al mismo tiempo que la mirada se va del otro lado. O sea, que es una mentira. Vicente no venía en sus piernas llorando, al menos no pasó en ese contexto. Claro. No, Vicente Fernández, además vimos la escritura, no era un hombre de... era un hombre sensible, pero nunca rogón. ¿Y a poco en la escritura se sabe quién es rogón? Sí, claro. Tú no eres rogón, Gustavo Adolfo. Aquí puse, Francisco Hernández, abogado. Tú no tienes nada de rogón, tú eres al contrario, retador, que te desafíen para demostrar quién eres y de lo que eres capaz. Bueno, puede ser que sí. Lo que sí es un hecho es que sabes que a veces para ganar hay que perder tantito. Sí, claro, he aprendido eso, la vida me ha enseñado. ¿Qué aprendiste este 2021? Que las demandas quitan mucho tiempo, dinero y esfuerzo, mucho, por un lado. Y por otro lado, también aprendí que a la gente hay que decirle lo que uno siente en el momento, porque luego se te muere la gente. Este año se me murieron muchos amigos, muchos, y no les pude decir lo importante que eran para mí. Tú eres muy importante para mí, Gustavo. Gracias, mi, y tú para mí. Mucho, mucho, muy importante. Gracias, mi hija. Pero no nos vamos a morir pronto. Primero Dios, no. Oye. Porque mala hierba. Nunca mueres, claro. Yo sé, oye. ¿Cara por eso? El tiempo está por acabarse. Nada más, aquí esta parte de los cuatro millones, yo considero que no es congruente, que está hablando de un hecho que no le consta y que es altamente probable que esté desvirtuando o exagerando la información. No estoy diciendo que no le hayan dado dinero, pero no se lo contó Vicente Fernández a ella. Oye, amiga, dime una cosa. ¿Dónde te encuentro, por favor? Anoten, por favor, señoras y señores. Es una mujer buenísima, una gran profesional como grafóloga y además como maestra en grafología. ¿En qué teléfono te encuentro? Que me manden un WhatsApp para que tengan su grafología. 5565-7998-13. 5565-7998-13. Un WhatsApp. Y también, ¿pueden ir a dónde? A Campeche 228, Colonia Condesa. ¿En qué horario? De nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a domingo. ¿Todos los días? Todos los días. WhatsApp al 5565-7998-13. Y también, ¿pueden ir a grafología? Vienes, es un café normal con tu grafología. Llegas, te sientas, pides tu café, tu pastel y mientras tu grafología. De hecho, ya me voy para allá, pero siempre hay un grafólogo. Si no estoy yo, siempre, siempre hay un grafólogo. De nueve de la mañana a nueve de la noche, café, pastel y grafología, 199 pesos. Que el otro día me estaban tirando odio, que porque no subo los precios. Pues de verdad, justo comentaba hace rato, ha sido un reto en diez años no subir los precios. ¿En diez años no se ha subido? No. Y esperemos que se pueda mantener ese precio. Ojalá que sí. Ojalá. Le van a dar más delgada de pastel. Uy, imagínate, me imagino que estarían diciendo que cómo me atrevo. No, 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 manteniendo calidad y cantidad, pero. Whatsapp al cincuenta y cinco, seis, cinco, siete, nueve, noventa y ocho, trece. O en Campeche, doscientos veintiocho, Colonia Condesa, Marifer Centeno, nuestra grafóloga. El día de mañana, transmito yo desde. Sí, mira. ¿Qué dice la gente? A mí me hizo mi lectura de grafología y me encantó. Gracias a Marifer, entiendo muchas cosas e hice cambios. Maite Velázquez. ¡Ay, qué bonito! Qué lindo, qué bonito el reconocimiento. Oigan, mañana transmito desde mi casa porque la señora Gil Porras se le olvidó grabar el programa de mañana, lo tengo que hacer yo desde mi casa. Señora Gil Porras, venga a se despedir aunque sea. Bueno, si quieren nos enlazamos. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que mañana sí voy a mostrar las imágenes de Jessica bailando. ¡Oh, la gente ha salido dinero! Como regalo de Navidad al público. A ti el dinero, ¿cuánto es para que me lo, me hagan mi transferencia? A ver, pero tú qué, o sea, si el video es mío. Pero yo soy la protagonista del video. Pero el video es mío. A ver, eso es como lo de Derbez, que yo aparecí con Derbez, pero no lo puedo pasar porque es de Televisa. ¡Ah! O sea, el video es tuyo donde haces pole dance. ¿En serio haces pole dance? Un poco, un poco. ¿Hace pole dance? O sea, tuvo. Es Jessica la maestra Gil. Exacto. Exactamente, exactamente. La bomba sexy de Pedalvillo. Entonces, mañana que transmitas de mi casa lo paso porque ya no voy a tener presiones de la gente. Exactamente. ¡Feliz Navidad, amiga! Los quiero mucho, son mi familia elegida. Ha sido un año maravilloso por poder estar con ustedes. Gracias, mimi, igualmente. Bye, Jessica, feliz año, feliz Navidad. Bye, gracias, igual. Feliz Navidad, Cintia, feliz Navidad, Martín, feliz Navidad, Omar, feliz Navidad, este, huesos, y feliz Navidad, sobre todo, al más importante, que es usted, el amable auditorio. Dios los bendiga, Dios los colme de paz, de amor, de salud. A las 3 de la tarde nos encontramos de primera mano en vivo, y el estadio de salud lo estaré reportando constantemente a través de este medio, desde el hospital Médica Sur, donde está doña Silvia Pinal por COVID internada. Soy Gustavo Adolfo Infante, un beso, muchas gracias.